¡Suscríbete al canal! ¡Zack! ¡Zack! Esta joven dice que pertenece a esta casa. ¡Joanna! ¡Joanna! Entonces es verdad. Joanna es prácticamente mi nieta. Recojan sus pertenencias, pero rápido. Serán todos llevados a la gloriosa Babilonia. Nuestra ciudad ahora será su nuevo hogar. Joanna, Joanna, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? ¡Ashin! 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 ¡Está muerto! ¡Muriel! ¡Dinad! ¡Ven conmigo! Están todos, todos fuertes. ¿Por qué? Tranquila. El general tendrá buena ganancia al vender a estos hebreos. Nadie puede saberlo o nuestra parte se evapora. ¿Dónde está Sedequías? Desgraciadamente no lo sabemos. Él, sus hijos, los miembros de la familia real desaparecieron. Imagino que no se atreverían a mentir. Jamás. De verdad desconocemos su paradero. En breve lo sabremos. O irá muy lejos. Judá está sitiada. Sedequías se arrepentirá amargamente de su cobardía y traición. Si me permite preguntar, Señor, ¿qué será de nosotros? Llevaremos cautivos a los nobles, artesanos y todos los que fueran útiles. En Babilonia tendrán la oportunidad de asegurar sus propiedades, hacer negocios y prosperar. Dejaremos aquí solamente a los miserables. ¿Entonces también seremos llevados? No. Ustedes que están aquí pueden quedarse, Judá, disfrutando lo que quedó de su reino. Tú, eres Gedalías, ¿verdad? Sí, señor. Por orden del rey Nabucodonosor, ahora eres el nuevo gobernador de Judá. Los prisioneros ya están siendo reunidos. Ahora revisemos el palacio en busca de objetos de interés para Babilonia. Cuando terminemos aquí partiremos. Fue bueno volver a verlos. Que tengan buena noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Stante amigos de los televisiones! ¡Viva, ay! ¡Viva, ay! ¡Viva, ay! ¡Viva, ay! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, ay! Nisa peruam ha-arba'i, in kol pa'amoni, uftar de matzlam v'evren, Situya mahaloma, ha-i'a shevaradad yoshevets, uve'nipahoma. Yerushalayim, shel zehav, v'shel nehojshet v'shelon, halon v'hol, shirai v'anik kiinon. Yerushalayim, shel zehav, v'shel nehojshet v'shelon, halon v'hol, shirai v'anik kiinon. Es muy triste. Demasiado. El Señor me habló sobre ti. ¿El Señor? ¿Habló de mí? Cuando estaba preso. ¿De verdad? ¿Qué le dijo? Ve y habla con Ebedé Meleke, el etíope. Traje mi palabra para el mal de esta ciudad, y ella se cumplió. Pero a él lo libraré. Y no será entregado en las manos de los hombres que teme. No caerá bajo la espada porque confió en mí. No sé qué decir, profeta. No digas nada, mi amigo. Basta con seguir siendo quien eres. Habla ahora. Nada me queda aquí, profeta. Voy a Babilonia. Voy a buscar a la señora Neustad y a Joaquín. Habla ahora. Habla ahora. Habla ahora. Habla ahora. Habla ahora. Habla ahora. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Joana y la familia de Rabina Estamos siendo llevados a Babilonia ¿Ustedes no van? Nos quedaremos Nabucodonosor lo permitió Nunca olvides que eres un hijo de los buenos Recuerda las palabras del Señor ¡Gracias! 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 Los babilonios destruyeron todo Las columnas Las carretas Se llevaron todo el bronce Las espadas Las vasijas Las tijeras para cortar aves Se llevaron los cuencos Donde se recogía la sangre de los sacrificios Los incensarios Todas las cosas de oro y plata Los platos para recoger las brasas Los candelabros Los vasos para ofrecer bebidas El mar de bronce Y los doce bueyes Que lo sostenían El mar de bronce ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Necesitaremos ser fuertes y leales a Nabucodonosor. Sí, tío. Es la voluntad de Dios. Estamos perdidos. No debemos temer de servir a los caldeos, Ismael. Cosecharemos nuestras uvas, haremos vino, aceite. Viviremos de nuestras tierras, con los que queden de nuestro pueblo. Pero si no queda nada, solo las tierras y campos miserables. Empezaremos de nuevo, Ismael. Ten fe. Cuánta desolación. Lo que no destruyeron, se lo llevaron. Todos los sagrados se perdió. Menos el arca de la alianza. Es verdad. ¿Dónde habrá quedado? Si no estaba aquí, era porque la voluntad de Dios no era que cayera en manos de los babilonios. Se llevaron toda la riqueza de nuestra tierra. Es un dolor insoportable. No se llevaron nuestras vidas, ni nuestra fe, Baruc. Por lo menos aún tenemos nuestros tesoros más preciados. Profeta. 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 Profeta Jeremias, por favor, atienda nuestra solicitud. Si está a mi alcance, señor. Pídale a Dios que vea por nosotros que fuimos dejados aquí. Éramos muchos. Ahora somos pocos como lo ve. Eso lo sé. Nuestro pueblo sufrió una gran pérdida. Pídale a Dios que nos muestre el camino que debemos seguir. Está bien. Voy a orar como lo piden. Después les contaré todo lo que diga. No les esconderé nada. Que el Señor sea testigo fiel y verdadero, si no seguimos las órdenes que nos dé. Aún con tanta desgracia, me llenó de alegría el ver que lo que queda de nuestro pueblo recupera su fe. Nos guste o no, obedeceremos a nuestro Dios. Siguiendo sus designios, todo irá bien para nosotros. Así será. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adelante. Shalom. Shalom, Sadrake. Veo que estás listo para la llegada de la novia de Bill. Sí. Pero mis pensamientos están lejos de aquí. Noté que desde ayer no te apartas de la ventana. ¿Esperas el regreso del ejército? Pronto lo que queda de nuestro pueblo llegará a Babilonia. Pensar que la Jerusalén que conocimos no existe más. El templo destruido. Todo acaba. Los hombres y mujeres mueren. Las ciudades son devastadas. Pueblos enteros exterminados. Pero nuestra fe sobrevivirá a todo, mi amigo. Dios está con cada uno de nosotros, donde quiera que estemos. Padre, ¿qué hará el rey con nosotros? ¿Qué será lo que nos espera en Babilonia? Es mejor no pensar en eso, hermana. Es difícil no pensar. Esto terminará, mi nieta. Nosotros vamos a estar bien. Estoy exhausta. Casi estamos llegando, mi amor. Aguanta un poco más. ¿Les molesta si canto? No, si es la música que me gusta. No, si es la música que me gusta. No, si es la música que me gusta. Con su permiso, soberano. Los invitados del rey ya están en el palacio. Hazlos pasar, Ariok. Anuncio a Sargón, gobernador de Nínive, y a su hija, la princesa Shamirán. De Vil, ella es muy linda. Veamos si la belleza se mantiene cuando abra la boca. ¿Por el mal aliento o por las tonterías que puede decir? Cierra la boca en abonido. ¿Qué te pasa? No vas a decir que es linda. Puedo cerrar la boca. Pero la belleza de la princesa es para quedar boquiabierto. Sean bienvenidos. Ella es mi esposa, Amitis de Meda, la reina de Babilonia. Bienvenidos. Es un honor recibirlos en nuestro palacio. Gracias. Con mucha alegría recibimos su invitación, soberano. Venimos lo más pronto que pudimos. Permítame presentarle a mi hija, la princesa de Nínive, Shamirán. Es un enorme placer conocerla. Es aún más bella de lo que imaginábamos. Es una verdadera princesa. Ellos son mis hijos, el príncipe Ebil Merodac y las princesas Casaya y Nitocris, al lado de su marido Nabonido. El gobernador de Babilonia, Baltasar. El sumo sacerdote veroso. Y la sacerdotisa, Samurramat. Organizamos un gran banquete para más tarde, en honor a tan ilustres invitados. Se llevará a cabo en los jardines de Babilonia. Bella, altiva, cubierta de joyas. Aún perteneciendo a un reino derrotado, no perdió su realeza. Lindísima. Suerte para el príncipe, pues no tiene otra alternativa, aunque fuera la más fea de las criaturas. La fama de los jardines recorre el mundo. Se dice que no hay lugar más deslumbrante, soberano. Ahora sugiero que descansen un poco. Fue un largo viaje. Haz penas mi siervo los acompañará, para que se refresquen y reposen. Será un placer. ¿Al príncipe le habrá gustado su novia? ¿O a ella le habrá gustado él? Si fuera favorecida de esa forma por los dioses, no andaría con bobadas. Tienen lo que quieren y actúan como si fuera poco. Siéntanse como si estuvieran en su propio palacio. Nos veremos al caer el sol. Es una joven muy bella, príncipe. No deje que el orgullo lo ciegue a las cualidades y virtudes de la princesa. Mientras el orgullo de ella no esconda sus supuestas cualidades y virtudes. Puede resistirse cuanto quiera, pero estoy seguro de que no fue indiferente a la belleza de Shamirán. ¿Y bien, hijo? ¿Qué opinas de la elección de tu padre? Ella es bella como Ishtar, y me gustó su porte. Seguramente será un matrimonio bendecido por los dioses. Estoy segura de que cuando la conozcas mejor, quedarás encantado con ella. Encantado o no, este matrimonio se realizará. El dios de Israel al que me pidieron que orara dice lo siguiente. Si quieren seguir viviendo en esta tierra, yo edificaré una nación y no la destruiré. No tengan más miedo del rey de Babilonia, pues yo estoy con ustedes y haré que él deje que vivan aquí. Después de tantos años, una esperanza. Y un alivio. Solo espero que nuestro pueblo no se pierda nuevamente. Pero los que se queden en Judá no deben desobedecer a Dios. Deben estar de acuerdo en vivir en esta tierra. No quieran huir para Egipto como algunos tienen planeado. Todos los que estén decididos a vivir en Egipto morirán en la guerra de hambre o de enfermedad. Era solo lo que me faltaba. ¿Qué dijiste, Ismael? Nada. Ustedes me mandaron a hablar con nuestro Dios y les dije todo. Su voluntad es que nuestro pueblo se quede en Judá y vuelva a florecer en esta tierra. Nos vemos más tarde en el banquete, esposo mío. Cuento con mi amada esposa para que nuestros huéspedes se sientan en casa. Cuidaré de eso personalmente. No te preocupes. Veroso, quiero que los preparativos para la boda de Evil y la princesa estén listos lo más pronto posible. Ya me encargué de eso, soberano. Los escribas ya terminan los documentos. En cuanto estén listos, los revisaré para que todo salga de acuerdo con sus deseos. Con su permiso, soberano. Soberano, ¿desea alguna otra cosa? ¿Alguna noticia de Nebusar Adán? El mensajero dice que debe llegar en uno o dos días, soberano. ¿Y Sedequías? Fue capturado con vida y está siendo traído con toda su familia. Perfecto. En cuanto lleguen, avísame. Y trae inmediatamente a Sedequías y a sus hijos a mi presencia. Así será, señor. ¿Qué castigo pretende darle al rey de Judá? Algo a la altura de su traición. ¡Babilonia! ¡Cuánta belleza, esposo mío! Por fin llegamos. Ya no aguantaba más. Estoy exhausto y hambriento. ¡Qué construcción más linda! ¡Veanlos a su lejos! Es la puerta de Ishtar, una de las diosas de los babilonios. ¿Una de las diosas? ¡Cuánta idolatría! Dios nos guarde. Veo que aquí mi comercio será próspero, Samir. Ver bien no es tu fuerte, ¿eh, Tamir? Es el territorio del pecado. Necesitaremos redoblar las oraciones, Ociel. Sí, señor. Sí. Sus aposentos están en esa dirección, señor Sargon. Un siervo lo acompañará. Nos vemos más tarde, hija mía. Sí, padre. Yo la llevaré al harén para que se refresque un poco, princesa. Samirán, ¡cuánta honra! Fue el destino el que nos puso aquí, en el mismo camino. ¡Bellísima, bellísima, bellísima! Soy Neustad, la reina de Judá, y tengo un hijo soltero. En caso de que el príncipe de Babilonia no sea de su agrado, le puedo presentar a mi lindo, simpático e inteligente Joaquín. Señora Neustad, creo que debemos seguir. La princesa está cansada del viaje, y la llevaré al harén. ¡Ah, claro, claro, claro! Le voy a pedir a mi sierva que le lleve una crema para quitar el cansancio de las piernas, que es simplemente divina. Edisa, ve a mis aposentos, toma la crema y llévala al harén. Gracias. No es necesario. Yo traigo todo, inclusive cremas que acostumbro usar. ¿Podemos irnos? Sí, señora. Nos hablamos en breve. ¿Son siempre tan efusivos y naturales? Felizmente no, princesa. ¡Qué linda es la princesa Shamira! ¡Linda! Ella no tiene una belleza común como la tuya. No, discúlpame. Tú eres bonita para ser una sierva. Y ciertamente encontrarás un siervo. Bonito para casarme. Babilonia es mucho más linda de lo que yo imaginaba. Es muy grande. Uno se puede perder y nunca más ser encontrado aquí. Y yo que pensé que Jerusalén era la ciudad más grande del mundo. ¡Qué comercio tan grande! Nos irá muy bien, Samir. Les dije que esta ciudad era para enriquecerse. Solo espero que ustedes renuncien a esa idea de vender ídolos. Nunca vi tanto pecador reunido en un mismo lugar. Todos se quemarán en el fuego del infierno, mi señora. Aquí las personas tienen libertad para creer en lo que quieran, sacerdote. Solo hay un Dios, Shaim. Estemos en Jerusalén, en Babilonia, o en el lugar que sea. No debemos mezclarnos con el pueblo babilonio, o perderemos la protección de Dios. Ya estoy cansada de caminar. Zack, ¿tu casa aún está muy lejos? No, madre. Falta. Falta poco para llegar. Y pensar que viviste aquí durante años. No lo vi así, Selpha. ¿Por qué lo dices? Ah, porque no vi esta perdición con mis propios ojos. Te va a gustar. Con el tiempo te vas a acostumbrar. ¿Será? Sacerdote, lo voy a encaminar a la sinagoga. Creo que allá le indicarán un buen lugar para vivir. Gracias, Zack. A pesar de todo, estoy muy animado por el futuro que tendremos aquí. Solo el no tener que viajar para hacer mis negocios, uff. Zack, ¿qué habrá sido de nuestros amigos que se quedaron en Jerusalén? Creo que los que sobrevivieron estarán por llegar con el ejército babilonio. ¡Apúrate con eso, inútil! ¡Ve! Este es un nuevo hogar, hebreos. Sean bienvenidos. Voy al templo, pero estaré de vuelta para el banquete. Yo también saldré para resolver algunos problemas. No tardaré. Voy a supervisar las obras de los canales. Ah, las inspecciones ridículas que el gobernador ha hecho con sus amigos solo me han causado problemas. Tendré que comprar más esclavos. Es perjudicial. Usted se está quejando solo de lo malo. Los negocios del templo nunca fueron tan lucrativos. ¿No es así? Y gracias a mi ayuda con los contactos que he tenido para usted, sumo sacerdote. Es verdad. No tengo que quejarme. Pero no puedo relajarme. Nos vemos más tarde. Vamos, Aris. Hasta luego. Pero es... Es enorme, Zack. Es casa de gente muy rica. Dios mío. Es muy bonita. Nada mal. Para el estatus de Babilonia no es la gran cosa. Debes ver el tamaño de la cocina, Zelfa. Cuando compré la casa pensé en ti. Ah, ¿sí? Anímate, mujer. Pronto, pronto iremos de compras. El mercado debe tener cosas que nunca hemos visto. Yo voy a buscar un lugar para mi taller. Si quiere le puedo indicar buenos lugares. Yo conozco Babilonia. Tengo amigos comerciantes que me pueden ayudar en eso. Ven conmigo. Sí, señor. Shaim no cambia. Siempre preocupado por los negocios. Podía haberse quedado para descansar un poco. Él no cambia. ¡Samir! ¡Samir! ¡Samir soy yo! Hay que salir también. Vamos. Vamos a buscar un lugar para nuestras tiendas. Vamos, vamos. No, no, no. Dejen eso para mañana. ¿Pero cómo? Madre, no vamos a tardar. ¿Quién te invitó a ir con nosotros? Déjelos ir. Déjelos ir. Está bien. Pero regresen pronto, me preocuparé. ¡Shalom, madre! ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Shalom, Zach! ¡Vamos, date prisa! ¡Sac! Yo necesito ver mi habitación. Sí, está allá arriba. Todos están felices. Todos menos tú. Y tú tampoco. Es muy triste lo que pasó con Asher. Una tragedia perder a un amigo así, de esa forma. Tan joven, teniendo la vida entera por delante. Sí. Pero él se fue. Mi angustia ahora es por Joana. Ten fe. Llegará con los cautivos. No puedo entender, Selva. No entiendo por qué ella no quiso venir conmigo. Ella estaba muy triste por la muerte de Asher. Joana siempre fue una joven muy fiel, agradecida. ¿Ella no se iría de ahí sin la familia que la acogió? Pensé que era importante para Joana. Y lo eres. Claro que lo eres. Pero se acababa de enterar de que perdió a su novio. No esperabas que se lanzara de inmediato a tus brazos. ¿No es así? Dale tiempo al tiempo. Si es la voluntad de Dios que ustedes dos estén juntos, nada podrá impedirlo. Si la princesa lo prefiere, le puedo conseguir algunas esencias de flores para su baño. Te lo agradezco, pero ya tengo bastantes. Es costumbre de mi pueblo usar las esencias con moderación. Sí, señora. Aspenaz. ¿Mi soberana? No resistía acompañarla en su relajante baño. Debe estar delicioso. Lo está, señora. Aspenaz, tráenos bebidas y bocadillos para nosotras. Como ordene la soberana. Si la princesa desea algo especial, lo que sea, pídase las penas. Todo el palacio tiene orden de servirla. Lo que necesite. Queremos que se sienta en casa. Su hospitalidad es digna de elogio, señora. Espero que no piense que soy malagradecida. Pero si quiere que me sienta en casa, no lo haga más difícil. No hay lugar que se compare a aquel del cual venimos. Yo, como usted, también dejé mi casa para casarme en Babilonia. No lo sabía. Al principio, yo odiaba a mi futuro marido. Solo podía ver en él el motivo por el cual había dejado a mi querida Meda. Nada me alegraba. Es un momento muy difícil. Debe saber que siempre estaré a su lado. Y espero que con el tiempo, Babilonia, haga que usted se sienta en casa y olvide un poco su tierra. ¿Usted olvidó Meda? Tiene razón. Me exprese mal. No olvidarla. Solo dejarla ocupar un lugar en sus pensamientos y que tenga una vida feliz aquí con nosotros. ¿Sac? ¿Sac? Hijo mío, mi habitación es maravillosa. Es muy grande. Muchas gracias. Estoy feliz, madre. Feliz de que le haya gustado. Estoy emocionada por la nueva vida que tendremos. Señora. Zelfa. Señora del Gallo. Zelfa, tienes que ver mi habitación. Después. Antes tenemos que comprar comida. No hay nada en la despensa de la cocina. Compras. Vamos ahora mismo. Yo voy con ustedes. Conozco lugares donde venden buenos productos. Vamos. Vamos. Ven. Déjame llevarlo. Vamos a comprar. Yo quiero ver todo lo que hay. Y entonces, ¿cómo quedamos? El sumo sacerdote me autorizó la compra de algunos hebreos. Este de aquí. Este. Y este de aquí, también. Disculpe, señor. Está cometiendo un error. ¿Ah, sí? ¿Qué error sería? Yo no soy un esclavo. ¿Ah, no? ¿Qué eres, entonces? ¿Un príncipe? ¿Un noble rico? No. Pero tampoco soy un esclavo. Eso lo veremos.